¿Qué pasa por tu mente cuando escuchas a Santos Laura? Felicidad, felicidad y yo creo que mucho amor a los colombianos. Me acuerdo muy bien cuando llegué con mis papás, pues tenía 14 años apenas, que estaba muy nervioso, me acuerdo muy bien que cuando ya me metí a casa club y todo, mis papás se fueron, de volado me fui a las regaderas a bañarme y a llorar, pero pues también estaba muy contento porque era lo que quería y pues más que nada llegar a primera edición. Pues la verdad me había gustado mucho, me había gustado mucho las instalaciones, el casa club, me sentía muy a gusto y muy cómodo, entonces yo creo que eso fue parte fundamental de estar aquí. En todos los aspectos me han ayudado, yo creo que mejorar mis cualidades, mis habilidades. Pinas de Santos, de su cantera, de la cantera de Santos. La mejor, para mí la mejor de México. Yo creo que hay muchos jugadores que vienen empujando muy fuerte para primero debutar en primera y dar el salto. Ellos, como te digo, me formaron como persona y en lo futbolístico me fueron ayudando cada día más, entonces todo lo que tengo y todo lo que hago ahorita es parte fundamental de Santos. Pues muy feliz, la verdad, el sueño que siempre me propuso de niño, que lo propuse a mis papás, me sentía muy contento de haberlo logrado y orgulloso. Seguimos aquí. ¿Cómo visualizas ahora esta nueva etapa, Jack, en el Sporting Digital? Pues como te digo, yo estoy muy ilusionado de llegar allá, es un gran club, entonces de llegar, de apretar lo mío y salir campeones. ¿Cómo fue el apoyo que recibiste de parte de la directiva de WS2 y de Santos para que se diera esta oportunidad? Pues al 100, siempre me apoyaron, siempre quisieron lo mejor para mí, entonces les agradezco mucho por hacer esto posible y pues nada, a darlo con todo. ¿Tienes algún mensaje en particular para Alejandro? Sí, pues decirle que muchas gracias por el apoyo, que gracias a él, igual a toda la directiva se está dando este gran paso, entonces que estoy muy contento, muy ilusionado de llegar allá y romperla primero que nada, y pues nada, nada más me toca agradecer y pues que seguimos aquí. ¿Qué es lo que más voy a extrañar? Yo creo que a mis compañeros, yo creo que a mis compañeros porque pues todos los días estuve con ellos, todos los días entrábamos juntos, entonces yo creo que a mis compañeros, me voy como un guerrero, que nunca dejé de ser un guerrero, agradecerles todo el apoyo que siempre me brindaron a mí y a mis compañeros, que son una gran afición. ¿Qué sientes de ser un representante de la cantera guerrera ahora de forma internacional? Pues la verdad me siento muy orgulloso, muy orgulloso y pues nada, que los que vengan de abajo empujando, que vengan con todo y espero que sea un ejemplo para ellos. ¿Qué le dices a las nuevas generaciones de santistas que hoy ven el apoyo que reciben de Reyes Pols de Santos Laguna? Que tengan mucha disciplina, yo creo que eso es todo, yo creo que eso es todo y que escuchen a toda la directiva, a todos los que trabajan en Club Santos, porque todo lo que nos dicen, todos los consejos y así es para bien, eso es lo que me ha ayudado a mí y pues espero que les sirva de ejemplo para que mejoren cada día y pues echarle muchas ganas más que nada. ¿Cuáles son tus momentos más valiosos que viviste aquí en Santos? Pues yo creo cuando salí campeón, campeón en las fuerzas básicas, que fue dos veces en la 17 y en la 20 y pues debutar. ¿Qué representó para ti vestir las playas que tenemos aquí durante seis años? Pues un orgullo la verdad, se convirtió en uno de mis amores, el Club Santos y pues siempre lo porté con todas las ganas. Bueno, pues decirle a todos que pues muchas gracias por todo lo que me dieron, todo lo que me apoyaron, todos los consejos, cada día querer sacar la mejor versión de mí, los regaños, todo eso fue para bien, entonces pues nada más me queda agradecerle, les tengo mucho cariño, pues decirle que este no es un adiós, que pronto nos veremos, entonces lo llevo en mi corazón a todos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!